Buenos días, ahora sí, quiero ver cómo está, creo que era un blanco, un blanco Bueno, bueno, llegamos al fin de semana y ahora sí, hoy es sábado, estoy comenzando mis vlogs de fin de semana porque ya tenía tiempo de no hacer vlogs, pero en esta ocasión, pues, algo muy diferente va a pasar porque vamos al cumpleaños de nuestra amiga Alejandra Calero así que pues, los voy a llevar conmigo para que vean lo que va a pasar, ahí está mi gordo y yo ya estoy lista, acabo de terminar también de grabar este maquillaje para cuando ustedes vean este vlog que a lo mejor lo suba para martes o miércoles de esta semana, entonces pues ya habrán visto este maquillaje entonces pues, ahora sí, vamos a comenzar, solo vamos mi gordo y yo al cumpleaños de la Alex porque la Catherine nos anda con su novio, Kevin también, hoy no le tocó trabajar, pero pues salió porque era el cumpleaños de su novia y así que pues, vamos solos Kelly, pues, anda con su amiga y así, vamos a comenzar el vlog de este día así que no se vayan para que vean lo que va a pasar en la celebración entonces nos miramos al ratito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.